Música Definitivamente vivir en una sociedad machista ha sido uno de los retos más grandes que yo creo que las mujeres hemos tenido que enfrentar pero creo que lo más importante es no dejar que eso nos afecte protestar, no quedarnos calladas y eso creo que es muy importante para poder realmente no solamente hacer un cambio sino a lo mejor encontrar ayuda cuando lo necesites Yo creo que siempre hay que ser valientes el miedo es el mayor enemigo en todo y uno debe de siempre aventarse, aventarse a hacer las cosas y por lo menos intentarlo porque en los retos está la verdadera diversión de lo que hacemos Creo que la maternidad para mí fue como una comodidad con ser la mujer que soy sin tener como una definición ni muy clara ni tampoco demasiado estructurada de lo que es para mí ser mujer y creo que eso se refleja mucho también en este nuevo proyecto porque es un disco en ese aspecto muy muy femenino sin caer en los clichés de lo que es la feminidad sino más bien buscar como una nueva definición una definición muy personal Para mí una mujer bella es una mujer natural es una mujer que se siente cómoda y tranquila con lo que es y para mí es eso creo que las mujeres que tienen esa paz y esa luz irradian belleza ¿Qué tiene si no sé bailar? ¿Qué tiene si no tengo flow? ¿Qué tiene?